o que me permitan que los y las acompañe en estas tardes de pandemia, en este nuevo formato de programa. Se llama Espacio Vital y voy a estar todas las tardes con ustedes a esta hora de 3 a 4 de la tarde. Y la tónica de este programa, para que lo vaya conociendo, número uno, como todo lo que hacemos aquí en RPP Noticias, tanto en la radio como en la televisión, como en la página vital de RPP, es que todo está basado en ciencia y en evidencia. Las cosas que comentamos, las cosas que exponemos para ustedes, no son opiniones personales. Todo tiene un sustento y todo ese sustento está documentado en la página de Vital, por ejemplo, en donde usted puede entrar a escribir un artículo y si usted dice, caramba, ¿y por qué ha dicho esto? Allí está la revista médica, allí está la publicación científica que avala lo que nosotros hacemos aquí. Porque la intención de este programa y de todos los programas en realidad que hacemos en RPP Noticias, en ciencia, tiene como finalidad principal que todos entendamos el valor que tiene la ciencia. La ciencia, señor, señora, está haciendo que luchemos contra este virus con las armas que tenemos. En un tiempo récord de menos de un año, tenemos una vacuna. ¿Se imagina? En los años 40, 50, 60, 70, cuando se desarrollaban las vacunas para la polio, contra la polio, contra la varicela, contra la rabia. Eran otras épocas. Entonces, ¿cómo eran los carros de los años 50? Dígame usted. ¿Cómo eran los carros de los años 70? Pues igual nos podríamos preguntar, ¿cómo eran los laboratorios de los años 50? ¿Cómo eran los laboratorios de los años 70, 80? Pues estamos en el 2021 y los laboratorios ahora con equipos especializados en biología molecular, en análisis de genomas, es otra cosa. Entonces, es importantísimo entender que estamos en otro momento de ciencia, estamos en otro momento de esta nuestra existencia. Por eso es que tenemos en este momento una vacuna ya completamente hecha y que ya se está dando en muchos lugares del mundo. Así que de eso va a tratar este espacio vital. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener conversaciones con especialistas sobre diversos temas de salud. Y también, obviamente, por la coyuntura en que vivimos, los vamos a tener bien informados con los temas que tienen que ver con el coronavirus. Otro de los segmentos que vamos a tener en este programa para usted todos los días, aparte de nuestro tema principal, las entrevistas, para desarrollar temas específicos, es que un día a la semana lo vamos a dedicar completamente a la salud mental. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa, en los programas de RPP Noticias, que los seres humanos somos una mezcla perfecta de lo que es la salud física, o sea, la salud del cuerpo, el pulmón, el corazón, el riñón, el vaso, etcétera, y nuestra salud mental, nuestras emociones, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, esta fatiga pandémica, esas ganas de llorar que tenemos, la desesperación, el estrés, eso es salud mental. Y también salud espiritual, cómo estamos con nosotros mismos, cómo estamos con la familia, cómo estamos con la gente, cómo estamos con Dios y creemos en Dios. Entonces, vamos a tener un día de la semana específicamente para salud mental, salud espiritual. Y también vamos a tener en el programa lo que son la participación vuestra. Vamos a tener unos cuantos minutos todos los días para que usted nos pueda hacer preguntas, sea a través del WhatsApp o del teléfono directamente. Así es que eso va a ser Espacio Vital, una hora en la cual nos vamos a acompañar mutuamente y como siempre le vamos a poner su música, que a ustedes les encanta. Vamos a, de repente, de cuando en cuando leer un poema, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque la radio es eso, la radio es compañía. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera edición de su Espacio Vital en las tardes de RPP Noticias. Y porque empezamos con un valsécito criollo. Porque Lima está de fiesta, son 486 años de fundación que tiene Lima. Y me ponía a pensar en la mañana, ¿cómo habría sido la medicina en 1535? En 1535, señor y señora, no había ciencia todavía. Esa era la época que se llama en la historia de la medicina del empirismo. Todos eran creencias. Estaba la teoría de las miasmas. ¿Sabe qué eran las miasmas? Era una teoría que pensaba, que creía, de que el aire sucio traía enfermedades. Bueno, ya estamos en el 2021. Ahora estamos en una época en que la ciencia y la evidencia tienen su lugar y son las que guían nuestras decisiones en el campo de la salud. Pero vamos a hablar, como les prometimos, de salud mental hoy día. Vamos a empezar con salud mental. Y vamos a ver cómo podemos hacer para, en este ambiente que nos ha tocado vivir en esta época de pandemia, aprovechar esos momentos que tenemos por aquí y por allá, que son momentos gratos para, ¿sabe qué?, amplificarlos y que nos llenen el espíritu y sean una emoción positiva. El doctor Cristian Martínez está con nosotros y lo saludamos. Cristian, qué gusto de saludarte. Después de tiempo conversamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elmer? Muy buenas tardes. Después de mucho tiempo, efectivamente. Un feliz año y, bueno, como se decía antiguamente, feliz aniversario de Lima también. Exactamente, Cristian, muchísimas gracias. Tú eres psicólogo, especialista en niños y adolescentes. Y también, este, Cristian, es una persona muy versada en lo que es el manejo de las emociones. A ver, yo decía hace un momento en que a veces todos los días tenemos, Cristian, momentos que son gratos. Un momentito, pero los dejamos pasar rapidito. ¿Cómo podemos hacer, Cristian, para atesorar esos momentos que no se nos vayan entre los dedos? Bueno, definitivamente lo que mencionas es súper importante porque los momentos buenos, los momentos adecuados, los momentos de gratitud, de felicidad, siempre van a tener un gran impacto en nuestra mente y en nuestro cerebro. Mente y cerebro son dos cosas realmente distintas. La mente es integral a todo el ser humano. Bueno, lamentablemente, como seres humanos, muchas veces nos quedamos también viendo las cosas negativas y eso, lo negativo es donde más vuelta le damos. Tendemos a ser fatalistas muchas veces y pensamos en lo peor, que también es un recurso, es un mecanismo de defensa. Ojo, no es malo, no es malo, pero también lo bueno ayuda mucho como defensa, como bienestar. De hecho, en psicología hay una corriente, hay varios estudios que se llaman psicología positiva, que fue investigada científicamente por un psicólogo de apellido Seligman, hace el año 99, en 1999. Y esta persona, Seligman, lo que decía principalmente es tratar de potencializar todas las capacidades de los seres humanos, sus motivaciones, sus motivaciones, sus recursos, vuelvo a repetir, sus capacidades para afrontar adecuadamente cualquier situación adversa. Bueno, Christian, eso es lo que necesitamos ahora, efectivamente esa teoría de Seligman. ¿Cómo podemos aprovechar nuestras capacidades para ir adelante en esta pandemia con un enfoque positivo? ¿Te parece? Hacemos una brevísima pausa para que nos describas y nos des tips de cómo nuestros oyentes pueden elaborar esa teoría de Seligman. Regresamos. Son las tardes de Espacio Vital a través de RPP Noticias, la voz del Peruso, el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar en este nuevo Espacio Vital de 3 a 4 de la tarde, en la cual estaremos acompañándoles todos los días. Hoy día estamos, si usted recién prende la radio, conversando con el doctor Cristian Martínez, el es psicólogo especialista en niños, adolescentes. Y estamos hablando sobre cómo hacer para que en esta época terrible que nos ha tocado vivir y que va a durar todo este año, señor o señora, por la pandemia, pues no tengamos un cielo oscuro en el alma. Que los momentos que tengamos por allí buenos, los sepamos amplificar, los sepamos valorar y que lo que nos espera podamos de una u otra manera hacerlo mucho más grato y que nos pueda acompañar. El doctor nos hablaba de que hay una teoría en psicología de un psicólogo Seligman en la cual dice que usando los potenciales que ya tenemos es posible hacer eso. Cristian, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué tips nos puedes dar para eso? Claro. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en situaciones como la que estamos viviendo a nivel mundial, que es una situación adversa, uno de los recursos principales que como seres humanos debemos de tener es algo que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder salir adelante pese a las adversidades que tenemos. Y en eso, como seres humanos, somos muy especialistas, le estamos haciendo definitivamente muy bien. Y hay una estrategia interesantísima que tenemos que tener en cuenta, que son cinco puntos para afrontar o para tener esta resiliencia. Él es el ABCDE. Así como hay el ABC, acá hay ABCDE. Que son traducciones del inglés al castellano, por eso voy a decir algunas. Y la primera es la A de la aceptación. Aceptar. Aceptar la situación que estamos viviendo como seres humanos. Y creo que ya nosotros en el Perú, por ejemplo, tenemos muchísimos meses de la pandemia y ya hemos ido aceptando que estamos en una situación compleja, diferente, de incertidumbre muchas veces. Si se dan cuenta, no es lo mismo nosotros como seres humanos en abril del 2020 que ahora en enero del 2021. Ya tenemos distintas capacidades, la misma situación, ya tenemos incorporado el salir con la mascarilla, un montón de cosas. El segundo punto, que vendría a ser la B, la A es de la aceptación. La B es de una palabra en inglés que se llama belief, que significa creer, creencia. Creer. ¿Una creencia de qué? Creencia de nosotros mismos. Creencia de que somos capaces. Creencia de lo que vamos a hacer, comenzamos a tomarlo en serio. Cuando uno comienza a creer en nuestras capacidades, el cerebro va a captarlo como algo bueno. Y va a hacer que nosotros mismos nos los creamos. Porque es tan igual que yo creo que de repente estoy aprendiendo a montar bicicleta y creo que me voy a caer, creo que me va a pasar algo, pues me va a pasar. Pero si creo que lo voy a hacer bien, pues va a suceder. Bueno, entonces una sería el convencerse, estamos en pandemia, reconocer que estamos en pandemia. Uno. Lo otro, creer, yo puedo salir de esto, yo puedo mejorar cada día, ¿verdad? Darnos ese ánimo personal. Esa es la B, belief. Luego. La C. La C es el compromiso. El compromiso que todos y todas estamos metidos en esto. Todos. No es que solamente es una cuestión del presidente o la ministra de salud. No, no, no. Acá estamos todos. Esta frase que el año pasado era el logo incluso de la política de Estado, o no del Perú primero. Acá todos somos un país. Todos estamos unidos en esto y todos estamos comprometidos con salir al frente de enfrentar y afrontar esta pandemia. Claro. Eso me recuerda a esa frase famosa de no te preguntes qué puede hacer tu ministro, tu presidente o tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Algo así? Así es. Muy bien. El cuarto punto de la regla, de la estrategia de la resiliencia, viene la letra D, que es el descubrimiento. ¿Qué es el descubrimiento? Esta palabra famosísima que se ha hecho el año pasado de MOA, reinventarnos. La gente no se ha reinventado. Quien antes trabajaba en algo distinto y no pudo seguir ejerciendo el trabajo, se tuvo que reinventar y ejercerse y comenzar a hacer otras cosas. De repente antes trabajaba en turismo y de repente comencé a descubrir que tengo capacidad para hacer tortas y pasteles, pues me reinvento económicamente y comienzo a vivir ahora ya no del turismo, sino de otras capacidades que yo tengo y voy descubriéndome como persona. Eso es parte de la resiliencia. Luchas que de muchas mujeres han sido esta capacidad de descubrirse y cuando ha nacido, por ejemplo, el vaso de leche, cuando ha nacido la famosa olla popular o olla común en la periferia de Lima o de varios pueblos, ha sido cuando ha salido qué capacidades tenemos juntos, como mujeres, como lideresas de resiliencia. Y el quinto punto, que es la letra E, es de evaluación. Pero previamente a evaluar hay que disfrutar, disfrutar lo que estamos viviendo. Porque si vamos a estar lamentándonos, no vamos a salir en nada, es disfrutar lo que estamos haciendo, disfrutar de este compromiso, disfrutar de este descubrimiento, disfrutar del día a día, un agradecer. Y con esto vamos evaluando cómo vamos avanzando en el día a día. Muy bien, qué interesante, ABCDE, el ABCDE de cómo ser más resilientes y aceptar lo que estamos viviendo en este momento. Cristian, tenemos una pregunta, Fernanda nos hace una pregunta que quisiera que contestes en un minutito. Tenemos, a ver, escuchamos esto. Hola, doctor, soy Fernanda, tengo 25 años. El año pasado, después de varios meses, por fin pude conseguir trabajo. Llegó la pandemia, me enviaron de vacaciones adelantadas, tenía tres meses trabajando y luego me despidieron. ¿Por qué no había ingresos en la empresa? ¿Cómo puedo ser optimista si no consigo hasta ahora un nuevo trabajo y pagos que hacer? Gracias, doctor. Cristian. Sí, bueno, es una excelente pregunta y porque obviamente lo que yo he dicho suena muy bonito en la teoría, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Ahí es el detalle. Justamente comenzar a ver, si es que yo comienzo a ver, ok, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Qué capacidades tengo? ¿No? Y si es que voy a estar pensando siempre de manera negativa de que en el siguiente trabajo me van a rechazar, pues obviamente estoy apuntando a un solo plan, que es a que alguien me contrate. Pero yo puedo tener algún otro plan. Puedo comenzar a vender algunas cositas, puedo de repente ayudar en algo. Cada uno tiene capacidades distintas. Todos tenemos planes, todos tenemos deudas que pagar, todos tenemos que comer, etc. Es en estas situaciones adversas donde la crisis nos hace pensar, pensar y replantearlo. Y yo le consejo a Fernanda hablar, Fernanda. Lo mejor que puedes hacer es conversar al respecto. Conversar con algún ser querido, alguien que te rey y dile, oye, tengo miedo de lo que me está pasando. Y mira, y le plantea la situación. Porque cuando uno mismo está dándole vueltas y vueltas y vueltas a la situación, no llegamos a ningún punto. Pero cuando estamos con alguien, nos puede dar luces y la respuesta está allí, quizás. Claro. Es el típico caso de que el síndrome este de la bella durmiente, ¿no? Que le preguntaba a su espejito, ¿quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? Hablaba ella misma con su espejo y el espejo lo respondía, tú eres la más bella. Entonces, yo creo que el punto tuyo es importante con estos cinco puntos de resiliencia que has dicho, que los acepte, Fernanda, que empiece a hablar con gente, es decir, que empiece a hacer su red. Porque allí, en ese intento, en esa resiliencia, es que le puede salir otra oportunidad de trabajo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, Cristian, haznos brevemente la lista. A, B, C, D, E. A es el aceptar, B es el believe, el creer, el C, ¿qué cosa era? El C es el compromiso, el compromiso, C de comprometernos, comprometernos todos, todos y todas con lo que estamos haciendo, que estamos todos metidos en el mismo costal. Todos somos parte del mismo problema y de la misma solución. Correcto. ¿De? De descubrimiento, descubrir qué capacidades tengo, cuáles son mis recursos, ¿ok? Y la E es de evaluación, evaluar cómo voy avanzando, pero esta evaluación también implica el disfrutar, el gozar de lo que estamos haciendo, esa buena onda que le metemos, porque, claro, yo me quedo con algo que tú dijiste, Elmer, cuando empezaste este programa, ¿no? Le vamos a poner un poquito de música. Y somos así, con música a veces las cosas suenan un poco mejor. No, ya nos cambie el estado de ánimo. Y eso es bueno, disfrutar lo que hacemos, siempre. Lo que tenemos. Fabuloso. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha encantado conversar contigo. Gracias por el tiempo que le has dedicado a los oyentes de RPP Noticias. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Elmer. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Qué interesante, señor o señora. Fíjese, la resiliencia, esa cosa interna, ese no dejarse vencer, el querer salir con este método del ABCDE, que ojalá que usted haya apuntado. Todo esto va a estar en la página de Vital para que usted lo pueda leer cuando usted lo desee. Y el programa queda también grabado para que lo pueda volver a escuchar. Vamos a regresar. Vamos a regresar con nuestro segmento de El repaso nacional e internacional del coronavirus, qué es lo que se sabe o qué es lo que se ha dicho hoy día en el Perú y qué es lo que se ha dicho hoy día en el mundo sobre coronavirus. No se vayan.